Y damos inicio hoy al mes de febrero, un mes muy especial para mí de manera personal, por dos razones. La primera, cumplo años. Pues mis amores, este mes cumplo 45 años de edad. Bendito sea mi Dios. Y segundo, cumplo cuatro años de haber sido trasplantado de médula ósea. Yo les he dicho mucho, no sé si en este programa o en otros, en fin, pero lo quiero compartir desde el corazón. Yo cumplo dos veces años. El 24 de febrero, 45 años y el 8 de febrero, mi segunda oportunidad de vida. Cuatro años de haber sido trasplantado por una leucemia, por un cáncer en la médula. Bendito sea mi Dios. Por eso quiero hacer tanto énfasis en este mes. Pero bueno, seguramente tú también en este mes cumples años. Felicitaciones para ti también. Quiero entonces orar dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios por la salud, dándole gracias a Dios por tantas bendiciones que de él recibimos todos los días. De manera que un saludo fraternal, un feliz mes para todos. Que Dios me los bendiga y me los acompañe y vamos a la oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y simplemente desde lo más profundo de tu corazón dile al Señor gracias. Gracias Señor por el mes de enero que termina. Gracias por este nuevo mes de febrero. Ponemos Señor en tu santa presencia nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestras necesidades, nuestra acción de gracias para que en este mes nos lluevan las bendiciones. Y la mayor bendición es la salud primero del alma y después del cuerpo. Señor regálanos a todos los que vemos y escuchamos este programa salud física espiritual del alma. Y encomendemos también este mes a la poderosa intercesión de la Madre de Dios, María Santísima. Amén. Señor mío, hoy oro por tu protección para comenzar el día. Protégeme de la tempestad del mundo, y mantén la maldad alejada de mí. Sin importar dónde esté, yo te veré a ti como mi protector. Tu amor y fidelidad, junto con tu gracia y bondad, me rodean y no temeré. Mi confianza está puesta en ti, Dios. Agradezco tu protección y amor en el nombre de Jesús. Así sea. Y quiero proponerles a esta hora del día el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 30. Escucha con atención el texto y desarrollamos el tema espiritual. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Que Jesús estaba sentado. Y estaba sentado reposando, descansando, porque Él venía de enseñar. ¿Y qué sucedió? La gente se percató que Jesús estaba allí en el monte, sentado, y acudió a Él un gentío. Pero un gentío con una particularidad, enfermos. Y el Evangelio nos dice incluso qué clases de enfermos, cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros enfermos. Pero miren qué tan bonito suena esto. Es para ti. Los colocaban a sus pies y Él los sanaba. Mis amores, conclusión. Si tú te quieres sanar, si tú quieres restaurar tu vida, si tú quieres recuperar la salud de alma y cuerpo, ¿a dónde quién tienes que acudir? ¿Dónde Jesús? Sentarse a los pies de Él. ¿Y para qué? Para que seas sanado, sanada. La clave está en acudir a Él. Por eso el tema que hoy estoy desarrollando lo he titulado, Jesús, nuestro mejor médico. Cuando tú te sientas mal, cuando tú sientas que las cosas no están funcionando, acude a Él. Él tiene la mejor medicina. Es más, Él es la mejor medicina. Y a lo mejor hoy nosotros seamos esos cojos, esos lisiados, esos ciegos, esos mudos. A lo mejor nosotros tenemos muchas enfermedades. Y por eso necesitamos acudir a Él. Escucha esto. Te lo digo con amor. A Él. Y Él tiene nombre. Se llama Jesús. Señor Jesús, sánanos en este día. Restauranos en este día. Levántanos en este día. Regálanos salud de alma y cuerpo, que son las mayores riquezas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia. Amén. Feliz y santo día para todos. Feliz y santo día para todos.